Hemos iniciado nuestra campaña rumbo al Senado en Ciudad Victoria con un gran apoyo de los jóvenes. De ahí nos trasladamos al sur de Tamaulipas, donde pudimos acudir a las ciudades de Tampico, Altamira y Madero. Gracias a nuestros amigos del sur por este gran apoyo. Esta próxima semana me trasladaré al norte de Tamaulipas para recibir a nuestro próximo presidente de la República, Ricardo Anaya. Primero acudirá a la ciudad de Matamoros. Posteriormente tendremos un evento en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde hará propuestas de gran beneficio para las familias de la frontera. Este cambio ya nadie lo detiene.